El regreso de Messi me reconforta porque vamos a ver un buen fútbol, pero, Scaloni, no llevó a Agüero, apuntó Maradona en conferencia luego de que su equipo dorados de Sinaloa venciera 2-1 a Zacatepec en la segunda división del fútbol mexicano. El pasado jueves, Scaloni dio a conocer su convocatoria para los dos partidos de preparación de cara a la Copa América. Y en ella hubo notables ausencias como las de los delanteros Gonzalo Higuaín de Chelsea y Agüero del Manchester City. Que, estuvo en un convento Scaloni o no tenía televisión, arremetió Maradona con sarcasmo. No sé qué tiene que demostrar el Kun para ser convocado, cuestionó Maradona y argumentó que Agüero es el máximo goleador del City. Un jugadorazo. Según Maradona, al no citar a Agüero, Scaloni le faltó el respeto a la pelota. El astro argentino arremetió aún más en contra a Scaloni en su papel de seleccionador. No puede dirigir ni el tráfico, comentó y luego fue tajante, para mi equipo yo no lo quiero. Y se remontó a la época en que Scaloni fue futbolista, un defensa lateral de equipos argentinos como Newell Sol, Buat y Estudiantes La Plata, y de clubes europeos como Deportivo La Coruña de España y Latrio de Italia. Nunca fue un buen jugador, pegaba patadas y nada más, criticó Diego. Por otro lado, a casi seis meses de haber llegado a la dirección técnica de los Dorados de México, el entrenador argentino dijo sentirse a gusto. También comentó su intención de traer a este país a su hijo Diego Fernando para que reciba atención profesional por los problemas de lenguaje que en Argentina ha hecho públicos la madre del niño, la modelo Verónica Ojeda. Me dijeron que hay muy buenas clínicas acá en México para el problemita que tiene Dieguito, y aquí estaré con contrato o sin contrato, aseguró Maradona. El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.